Caminando hacia Luzhniki Stadium, donde hoy se disputa el último partido de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia, la gran final de Rusia 2018, donde el ganador se va a estar llevando 38 millones de dólares, y más importante aún, el derecho de llamarse el mejor del planeta por los siguientes cuatro años. Hay todavía mucha afición que quiere ingresar a este estadio, hay boletos de entre 2 mil y 3 mil dólares, que es prácticamente una locura pagarlos, a menos de que tengan mucho dinero, o que puedan encontrar algo mejor. Hay muchos aficionados de Croacia en el encuentro, hay muchos que hicieron el viaje de última hora, mientras que también obviamente hay muchos de Francia y de otros países que vinieron a darle también el adiós a esta Copa del Mundo y agradecer a Rusia por su organización. Vamos a ver algunas de las imágenes. Gracias. 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 Gracias.